¿Es tan difícil crearme, Yuli? Estoy asustada. ¡No me amigas, que no soy idiota! ¿Dónde está Yuli? A ver, mira. Qué bonito departamento tienes. Bueno, mío tampoco es, ¿no? Alquilado nomás. Bueno, igual. Qué bonito departamento alquilado tienes. ¿Sí? Sí, qué bonita la decoración también. ¿Te gusta? Sí, me encanta. ¿Como tú a mí? ¿También está decorado por allá? Ah, sí. Qué lindo. Oye, ¿y tus amigos? Pensé que reciben comprar aquí. Eh, supongo que ya deben estar llegando. ¿Quieres algo de tomar? Sí, una gaseosa. Gracias. Gracias. Ojalá Dolores pueda venir. Así no estoy solita. Amiga, ya estoy en casa de Benja. Ojalá puedas venir. No, pues Pablo, hermano, ¿cómo me vas a cancelar? Hermano, pero tú me has dicho que venías sí o sí. Contaba contigo. Dale, ni modo. No, olvídate, olvídate. Dale. Sí, para la próxima será. Abrazo. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Quién era? Mi amigo Pablo Giraldez. Me acaba de cancelar porque dice que tiene una clase de buceo con turistas. No sé qué flor me acaba de meter. Lo siento. Qué penita. Pero has invitado a más amigos, ¿no? Sí, claro. Pero todos me dijeron que llegaban a las trece, son las cuatro. Detesto a la gente inmutual, de verdad. Esperemos un segundo, me está llamando. Aló. ¿Qué te dijeron tus amigos? Todos me cancelaron. ¿Qué? ¿No va a venir nadie? No. Parece que la fiesta será entre tú. No. Y yo. ¿En serio no va a venir nadie? ¿En serio? Solo fallas. Y eso que les avise con tiempo. ¿Entonces no va a haber reunión? Con mis amigos, no. Pero tú ya estás aquí. Si lo pasas para otro día, yo te ayudo a organizarlo. Voy a organizarlo para que puedan venir todos tus amigos. Ellos ya tuvieron su oportunidad. Total. No los voy a obligar a venir, ¿no? Lo siento, hija. Habrán tenido sus motivos. No te preocupes. Ellos no me importan. Lo único que importa es que ha venido a mi fiesta la única persona que yo quería. No. Me encantó. Perdóname. Perdóname, perdóname. Te hice sentir incómoda. Perdón. Perdóname. Está bien, señor. Perdón. No te preocupes. Yuli. Me tengo cierta. Yuli. ¿Me vas a dejar celebrando solo el día de mi cumpleaños? No te preocupes ni nunca has sentido. No te preocupes, no te preocupes. Pero te preocupes es solo por su espire y que la suerte Dime de las 10 horas no mejor fuera. Yo invito así. ¿Por qué es tan difícil quererme? ¿Qué? ¿Es tan difícil quererme, Yuli? Me estoy asustando. Lo siento, Yuli, pero tú no te vas. Tranquila, tranquila, tranquila. Te lo voy a quitar, pero no puedes gritar. ¿Ah? ¡Eso! ¡Ey! ¡Ey! ¡Shh! Me prometiste que no ibas a gritar. ¿Ah? ¡Shh! Me gustaría hacer algo que no quieras, mi vida. No soy un monstruo, Yuli. Me tienes secuestrada. Bueno, sí, pero porque me querías dejar el día de mi cumpleaños para ir a ver a Cristóbal. Vi cómo lo abrazaste en el velorio. Cómo lo mirabas. Tú nunca me has mirado así, Yuli. Por favor. Por favor. Por favor, Javier. Déjame, por favor. Por favor. Por favor. Yo te voy a amar y te voy a engreír. Hasta que te des cuenta que yo soy el hombre que vale la pena. Hasta que te olvides de ese imbécil y aprendas a amarme como yo te amo. Yuli. Déjame ir. Déjame ir. Déjame ir. Tranquila. Déjame ir. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Yuli. ¿Cómo te voy a amar si me tienes así? Créeme. A mí me duele más que a ti. Mi familia. Mis familias deben estar preocupados. Mira, déjame hablar con ellos Sí, déjame llamarlos Para que sepan que estoy bien, que no ha pasado nada Por favor, mi familia Tranquila, mi amor, no llores Por favor, no llores No hace sentir como si estuviese haciendo algo malo ¿Por qué me estás haciendo esto? ¿Por qué me obligaste? Yo solo quería que la pasemos bien Te dispreparé toda una sorpresa Mi cuarto sigue decorado con globos Puse a lear un champán, Yuli Pero tú no quisiste avisarme Y lo único que querías era volver a tu casa Para ver al imbécil de tu vecino ¿Por qué? Porque estaba preocupada Porque su papá murió Y yo me olvidé de él el día que te conocí ¿De verdad? Sí, 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 veja Tú me gustas mucho Tú me gustas un montón Mira, si me sueltas Entonces podemos hacer como si nada estuviera pasado Podemos seguir saliendo ¿Sí? No me mientas No me mientas, Yuli ¡No me mientas! ¡Que no soy idiota! Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, mi amor Perdóname, perdóname Mira, mira Mira, te preparé Te preparé tallarines a mi querido ¿Te gustan? Tienes que comer para estar fuerte, mi amor Ven, ven Ven, ven Ven, yo te voy a ayudar a comer Ven, ven, mi amor Tranquila Vamos a comer Vamos a comer Por favor Vamos a comer Ven, por favor Ven, mi familia, por favor Ven, por favor Yo mismo los preparé Por favor, ven, déjame el理 ¿Cómo qué? Ya vas a crema hincha Por favor Déjame Déjame, por favor Alicia, ¿sabes algo de la Yuli? Señora Francesca, les juro que intenté detenerlos Pierde cuidado, estoy acostumbrada De Yuli no ¿Y tú? ¿Yo? No, tampoco ¿Qué le pasó? No durmió en la casa No sabemos nada de ella desde ayer en la tarde Mira, te preparé panqueques y juguito de naranja ¿Te gusta el jugo de naranja? Sabes que puedes pedirme lo que quieras, ¿no? No tengo hambre Ya sé, vamos a ver una peli ¿Qué te parece? Mira, hice una selección de algunas que te podrían gustar ¿Eres más de series o de pelis? Ay, tranquila, no me lo tienes que decir ahora Porque tenemos toda la vida para conocernos, mi amor Uy, esta es buena Átame, de amor, duro Mira, te vas a perder ¿Qué? Dolores, ¿qué sabes? Lo que todos saben, que se fue a la casa de Benjamín a celebrar su cumpleaños Dame su teléfono No lo tengo Del otro pata con el que estaba, ¿cómo se llamaba? José Luis Sí, José Luis No, no, no lo conozco, solamente lo vi ese día en la discoteca, nada más Bueno, pues sus redes o algo, dame algo Ya, ya, Cristóbal, Cristóbal, cálmate, ¿sí? Todos estamos un poco desaltados, pero por favor no le puedes hablar así ¿Cómo pudieron dejar que se vaya con ese pata? No estaba sola, yo tampoco me desentendí Le escribí para ver si había llegado bien y él me mandó una foto y ya sí, después apagó su celular Al menos sabemos que fue a la casa de ese muchacho Seguramente el problema fue de regreso, camino a casa Sí Hay que llamar a la policía Francheca ya se está encargando de todo eso ¿Dónde está, Julie? Ese parque Ese edificio Por ahí vivía Yeraldín, claro Claro ¿Sabes algo de Julie? Sí, estuvo ayer aquí conmigo ¿Por qué pasó algo? No llegó a su casa ¿Qué me estás diciendo? Si se fue temprana Estoy diciendo que no llegó a su casa No puede ser Yo la iba a acompañar, pero no podía porque tenía gente aquí en la casa ¿Ya avisaste a la policía? ¿Saben algo? La policía los está buscando a los dos, qué curioso, ¿no? ¿A los dos? ¿A los dos por qué? ¿Qué te pasó, no, Manu? Ah, nada, me arriesgale ayer cortando limones, haciéndome un trago Bueno, si me das un minuto te puedo acompañar a buscarla, ¿sí? Perdóname, ¿cómo es que encontraste el departamento? Por una foto ¿Qué foto? Una foto que se tomó Julie en tu ventana, es por acá, ¿no? Desde aquí se tomó esa foto Se la mandó a Dolores, la enfermera ¿Dónde la tienes? ¿Qué te pasa? ¿Dónde está Julie? A ver, mira, entiendo que estoy exaltado ¡Julie! ¡Julie! ¡Pásate, volviste, loco! ¡Está aquí, no! ¡Está aquí, no! ¡Julie! ¿Qué te pasa? ¡Julie! ¡Escúchame! ¡Estoy! 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 ¡Estoy... ¡Estoy! ¡Estoy! ¿Qué te pasa? ¡Qué te pasaemos hoy en algún momento! ¡Ah! ¡Estoy! ¡Julie! 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 ¡Estoy! ¡Estoy! ¡Estoy aquí! ¡Julie! Teo. ¿Viniste por mí? Sí. Ya estás. Ya estás. ¿Estás bien? Sí. Vamos. Vamos, Juli. No te hagas eso, a ver. ¡Julie! ¡Julie! ¡No digas eso! ¡No digas eso! ¡No digas eso! ¡Vamos! 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 ¡Julie, vamos! ¡Vamos, Juli! No. No. ¡No lo puedo dejar! ¿Quién quiere llevar a la clínica? ¡Ah, si me broma la policía! ¡No ver! Espérate.